Muy buenas riferos, en el vídeo de hoy quería compartir con vosotros como hago yo los cultivos para la mosca de la fruta, la drosófila yo la uso para lo que es tema de dendrobates, es microalimento y os voy a poner en la descripción la receta, es súper fácil y vamos con ello, yo cojo una bolsa de congelado, la uso para mezclar los ingredientes y comenzamos con 125 gramos de puré de patata a ver, lo añadimos, echamos todos los ingredientes juntos aquí en la bolsa 125 gramos de puré de patata luego le he hecho dos cucharadas soperas de levadura de cerveza dos cucharaditas soperas de levadura de cerveza que estén generosas otras dos cucharadas de azúcar dos cucharaditas de azúcar luego le he hecho canela que hace de fungicida a ojo, esto se lo he hecho a ojo, un poquito por encima tampoco tiene que llevar mucha un poquito vale y esto de momento es toda la parte seca de mi receta cierro la bolsa y lo mezclo estas bolsas son geniales estas bolsas de congelado se mezcla bien y aquí ya tenéis, vamos, para hacer por lo menos aproximadamente 15 cultivos pero tranquilamente ya cuando lo tenéis mezcladito se coge un vaso de plástico yo lo reutilizo muy importante y añado un par de cucharadas del preparado en seco y ahora lo hidrato como lo hidrato pues cojo 20 mililitros de zumo de melocotón de piña de lo que sea son moscas de la fruta además lleva vitaminas y tal el zumo para mi es muy bueno 20 mililitros de agua vale y ya aquí veis como se va hidratando lo podéis mover un poquito yo no lo suelo mover lo dejo y se hidrata solo no sé ahí si se aprecia me enfoca bien lo dejo que se vaya hidratando y luego por arriba le añado vinagre que también creo que prevé los hongos y además el vinagre atrae un montón a las moscas de la fruta le añado vinagre y ya pues la textura deseada según vayáis viendo tiene que quedar pues como un puré de patata vale ahora ir moviendo el puré de patata al principio parece que está muy líquido pero luego se hidrata y se chupa todo el agua se queda muy sequito por eso hay que ir añadiendo y añadiendo de poquitas en poquitas cantidades porque si no te pasa si te toca echar un poquito más de de preparado seco le vas añadiendo le vas añadiendo lo que por ahí ya va a valer que si no se queda muy líquido si lo dejáis muy líquido se os ahoga las moscas es importante que esté algo denso con esta textura más o menos no sé si lo apreciáis y ahora yo que uso de soporte yo uso rafia rafia se la podéis encontrar en vuestras tiendas de exóticos comúnmente yo tengo tres tiendas de referencia aquí en Madrid la primera es jarquito o arquito según yo digo jarquito luego es dendro ibérica y senda animal cojo una bolita de rafia esto es viruta de madera la metes vale y ya tenéis preparado lo que es el cultivo ahora tenéis que conseguir lo que es la mosca de la fruta en vuestras tiendas ya te digo que cualquier tienda de reptiles en cualquiera de las tres que os he dicho lo podéis encontrar yo voy a tapar esto que yo como os digo que reutilizo vasos a ver si lo quiero enfocar no lo coge pues ahí se aprecia un poquito no se ve muy nítido no quiero enfocar la cámara pero esto está lleno de pupas hay larvas y las moscas pues esto es lo más sencillo cogeis yo lo que hago le golpeo en el culo el vaso para que vayan todas las moscas para abajo le golpeo en el culo al vaso y suelo coger otro vaso para que no se me escapen porque suelen ser muy rápidas y vamos que tenéis fugas seguro otro vaso golpeando para que no se salga le destapo y ya dejo que se vayan de este vaso poniéndolo arriba al otro vaso joder que no se aprecia se están subiendo todas a ese vaso y ahora que hago el siguiente procedimiento le doy la vuelta golpeo golpeo y ahora golpeando los dos vasos para que no se me escapan tapo este para que no se sigan saliendo las moscas esto es como tocando las maracas jejeje y ahora te preparas papel de cocina vale y las añades a tu nuevo cultivo esto no hay más le ponéis el papel y de aquí ya no hay fugas y ahora le ponéis una goma elástica como por aquí yo una gomita elástica y aquí ya tenéis vuestro cultivo de drosofila esto pues según yo lo mantengo a 25 grados y esta que es la Heidi suele tardar un poquito más es más grande y como en dos o tres semanas ya tienes el cultivo a reventar así que esto es todo si os ha gustado dadle a like compartid y suscribiros bueno espero que os sea de ayuda gracias chicos adiós gracias